Esto nace con un par de amigos, chicos que querían jugar al fútbol e iniciaron un proyecto y estamos en eso, los chicos están contentos, ya los ven todos trabajando, cada uno pone su granito de arena, es para que los chicos no anden en la calle y hagan otras cosas que más directamente es dedicarse al fútbol, que es lo que queremos acá en Horno. Se inició esta iniciativa de que por lo menos promover el fútbol, el deporte, hay muchos chicos, yo me iba para la universidad y veía, y digo que cosa, no teníamos nada. Y hablando con los chicos, siempre veníamos jugando en cancha 11, jugué acá los domingos, y bueno, se propuso entrenar tres días a la semana, dijeron que sí, bueno, de noche, porque a la mañana están todos laburando y Club Atlético General Horno le pusimos, bien de acá. Sí, ¿cómo eligieron los colores? Y negro y blanco, viste, siempre nos decían los negros de horno, bueno, quedó los negros de horno. Ahora agregamos la categoría infantil también, de 6 a 11 años, y bueno, también ayudar a los chicos a que aprendan a jugar al fútbol. Y verdaderamente esto es para todos, que vengan las chicas también si quieren venir a entrenar, también van a tener que entrenar, o sea, esto es para que no, más ya les dije que no, para que no anden en la calle los chicos, no hagan travesuras, la cancha es para todos, no es para nosotros solos. A lo oscuro entrenamos, eso nos faltaría, y pelotas que no tenemos, ahora fuimos comprando conos, y bueno, con lo que se recaude ahora el 29, vamos a invertir en todo eso. Hicimos las remeras, todo con un poco de cada uno fuimos creando esto. Ahora en el grupo 26, 30 son, así que tuvimos que armar dos equipos acá con el DTE porque éramos muchos. Empezamos creo que éramos 11, 12, y ahora ya tenemos 26, 27 chicos. Vienen de la acera, de Zamudio vienen, así que las puertas están abiertas, no podemos cerrar a nadie. Acá los domingos armábamos cuatro equipos de siete, y jugábamos, y dijimos, ¿por qué no podemos armar un equipo de 11 y presentarnos, si el año que viene podemos, a la Liga Herense? Mirá, ahora nos faltan muchas pelotas, conos, luces, y la idea es conseguir un predio más grande, que no nos donen, sino que nos presten, y nosotros las mantenemos, porque fíjate que somos muchos para entrenar acá. Claro. Nos queda muy corto el espacio, pero mientras tanto doy la iluminación, que es lo principal. Lunes, miércoles y viernes a las 7 a 9 de la noche, y los chiquitos martes y sábado. De los martes a las 5, y los sábados 1 y media. Acá tradicionalmente se hace lo de San Juan y San Pedro, bueno, los vecinos nos están ayudando ahora para toda esta movida, y vamos a hacer la cantina que a beneficio de nosotros, que empieza la 1, empezamos a la 1, con el armado del muñeco, hasta las 3 de la tarde, hacemos un cuadrangular, de un partidito a las 3, de 3 a 5, va a haber zumba, y peloteros para los chicos, para los que no puedan hacer fútbol. La quema se hace a las 6 de la tarde, ahí cerramos el día. La cantina, al mediodía unos choripanes hacemos, y a la tarde cosas dulces. Gracias por ver el video.